Bienvenido a la pista. A ver, me gustó, gran creatividad, muy buena puesta en escena. Creo que tienes que trabajar en una sola cosa, y es en tu esticulación facial, porque siempre tienes la misma cara de Fercho. O sea, Fercho bravo, Fercho enojado, Fercho feliz, Fercho en un velorio, es Fercho. Cara de Fercho, ¿cómo es la cara de Fercho? Es Fercho. Es que siempre estoy feliz, Francis. Yo sé, yo sé. Fercho muy enojado. Fercho. No, no, eso no. Lo único que hace es no sonreír. Fercho con mafer. No, no, no. Tampoco tampoco, Francis. Ahí es más feliz. Ahí es más feliz, es más feliz. Es lo único, de ahí, me encantó lo de Tierra Canela, Fercho. En este programa el que no se agarra bien de la baranda, rebala en cualquier momento. Ah, bueno. En todo caso, un muy buen trabajo. Vamos a ver cuánto le pone Francis. Bien, tenemos un 9 por parte de Francisco. Fercho, arrancamos muy bien esa calificación de los jueces. ¿Cómo no vas a saber? No me hagas enojar, disculpe la molesta. Profesora Yadira, disculpe la molesta. Le entrego la tarea. Fercho, Fergie Britney, qué buen trabajo, me encantó, lo disfruté todo, todos los TikToks lo disfruté. Estuviste, me gustó que estuviste cómodo con todo lo que hicieron. Parece que tú lo estabas viviendo, la parte del seco fue espectacular. Lo de la tierra canela, con plus, con las pelucas y todo eso. Yo quiero decir algo. La cargada estiradito, la cargada. Última vez que, Yaira, si le llamas la atención a Vicky, me pegó durísimo una cachetada. La última fue con ganas, se notó, claro. La Viquita me mencionaba que cuando la haces caer tú en los ensayos, bueno, este era su momento de la venganza. Está bien, porque así reaccionaste como tiene que ser. El desquite. Me encantó la parte de las cachetadas, eso fue lo mejor. Mi calificación es 9. Vamos a ver, bien, Fercho. Hasta el momento, 18 puntos. Y ahora sí, mi Sammy, ¿qué tal Fercho Bebé? ¿Trajo la esencia de TikTok a la pista o no? La esencia de Fercho. ¿Sabes qué, Fercho? Yo de hecho iba a decir que te ha hecho bien la mano dura de Viquita. ¿Cómo? Porque se nota apretadito en la cargada, fuerte con las otras chicas, súper bien, súper chévere. Coincido con Panchito, con las caras de Fercho, pero es que también es difícil porque Fercho tiene unas tejasas que es como... Ahí va la cachetada, ahí va la cachetada. ¡Plack! La verdad es que fue mi parte favorita. ¡Bien, bien, bien! Pero si le mira la mantíbula, mira a ver. ¡Back! No se le esperaba. Muy bien. ¡Mi pelo! Yo le dije la primera y la segunda normal y ha sido que la tercera se dio con todo. Se dio con fuerza, como dicen ustedes. Viquita, qué feo tu corazón. Te la tenías guardada. Viquita tiene esos antecedentes. Yo recuerdo en algún show que hizo conmigo también, cuando hice de Cassandra, tú me estrangulaste aquí en el programa al protagonista, así que bien usado ese elemento de Viquita que es en tu show de TikTok. Yo creo que hizo un buen recurso. Me gustó bastante. Creo que lo único que mejoraría es que hubo momentos súper chéveres en la mitad y luego ya después como que ya no hubo más cosas sorpresas, como cuando saliste con lo de Tierra Canela. Eso nada más como que para el final un boom extra. Pero de ahí súper bien todo. Me gustó muchísimo. ¡Sabes por él! ¡Bien! ¡Bien! Y es una linda manera de empezar hoy en esta ronda. Estabas un poco preocupado porque justamente te toca bailar en el día que baila Andreina y Renier, pero mira, tu show fue lo suficientemente bueno para que tengas hasta el momento una buena calificación por parte de los jueces. No, mira, gracias por la devolución, jurado. Se hizo lo posible, se hizo reír, que es lo más importante. Yo dije, estaba dudando igual qué TikTok coger, pero veo que les gustó, así que bueno, vamos a ver qué hice público. Ya Flecha puso canción de redes. Flechita, vamos a descubrir entonces cuánto le puso el público a Fercho Gómez. Y hoy, hoy, Fercho tiene bien, 6.576 votos. Fercho, mucho mejor que tu participación anterior, ¿verdad? Seco, Seco, Seco. Dí, dí conmigo. Seco, Seco. No, no. Bájale, espérale, Flecha. Flecha, bájale un poquito, Flecha. A ver. Seco. Seco. ¿No? Seco. Seco. En todo caso, Flechito, directamente hasta la silla. Bueno, no al...